Sin fecha límite para el traslado, de los 21 ladrilleros que aún persisten en quedarse en el municipio de Guadalupe, pese a las denuncias que vecinos y autoridades han hecho al municipio por contaminación ambiental, denunció el edil guadalupense Rafael Flores Mendoza. No ha sido fácil, límite no, finalmente pues depende mucho de las actividades ambientales, tanto federales como estatales, son las que tienen la última palabra, de hecho ya están incumpliendo pues con la norma, los ladrillos lo saben y que saben que también en cualquier momento pues pueden haber. Asimismo Flores Mendoza aseguró que están haciendo las adecuaciones en el terreno destinado para los 30 ladrilleros, con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, el cual se encuentra a 5 kilómetros de la Zacatecana y se instalará un horno de gas para reducir el impacto ambiental. Está a más de 5 kilómetros pues de la comunidad de la Zacatecana y la idea precisamente es que se construye una cooperativa donde sea un solo horno, un horno a gas donde se minimice el impacto ambiental. Ahorita la primera etapa es la reubicación, segunda etapa construir un horno con gas que evite la contaminación o con biotanol o un mecanismo más eficiente de quema de ladrillo que minimice, reitero, las emisiones contaminantes al medio ambiente. En cuanto a la denuncia realizada por líderes regionales por incumplir con obras que les prometió, justificó que no puede atender a todos por variedad de peticiones. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.